Eiga, del Palmeiras, Pedro Abreu Pedriño o Luquiñas Moura, ¿verdad? Correcto, correcto. Y ahí empezó el run run y que ya no tarda y que va a aparecer y que se va a dar y que ya está dado. Y empezaron incluso medios a nivel nacional o cuentas a nivel nacional a empezar a especular de que ya estaba amarrado el nuevo refuerzo del Monterrey. Y en especial lo de Lucas Moura tomó una fuerza el miércoles por la noche grande. Por las redes sociales. A nivel nacional, por las redes sociales. Todo por las redes sociales, nada. Ok. Ayer, que nosotros anduvimos en la calle y que tuvimos el incidente que ahí queda ya, yo tuve una mañana muy movida, no sé tú, pero yo la tuve muy movida. Sí, no, llegué aquí, tenía demasiados pendientes. Ok, tuvimos una mañana bastante movida de mucho que hacer y de muchas cosas que realizar. Y llego yo al estudio de fútbol al día, ayer, a las 2.15, 2.30, no llegué tan tarde para el programa de las 3. Y vi esta fotografía. Sí, esta fotografía que estamos viendo en pantalla, nos dimos cuenta, Varos y yo, como faltando una hora del programa. Cuando yo vi esta fotografía. ¿Qué aparece en la fotografía, Aldo? Aparece el señor Lara del lado de la derecha, el tatiño de Oriega Donacimento y luego dos brasileiros que imagino que son directivos del Palmeiras. Y luego viene el de la voz romántica, mi querido Laliño Donacimento Valdés. Cuando yo veo esta fotografía, Chitiba, ¿sabes qué dije? ¿Qué dijiste, compadre? Muy en el fondo dije, no van a traer nada. Dije, no van a cerrar nada. Dije, no van a cerrar nada. Porque ya andan más en el RP. O sea, ¿pero qué te hizo pensar eso? No, pues porque... Cuando dice, muchas gracias a toda la gente del Palmeiras por recibirnos. Ahí te va, Chitiba. Estar en una negociación es bastante difícil. Estar en una negociación de la compra de un futbolista o de cualquier deportista es sumamente complicado, Daniel. No te puedes imaginar el grado de estrés. Estar negociando con un jugador o con su representante. Pesos y centavos, condiciones de contrato, fechas de pagos, transferencias, adelantos, primer sueldo, ponerlo en contacto con el Tano Ortiz, hablarle de Monterrey. O sea, es un desgaste. Uno no se puede imaginar. O usted, amigo de Regela Deportivo, no te puedes imaginar el grado de estrés que es una negociación o la compra de un deportista. Sí, pero cuando ya estás presente ya es otra cosa. Ya llevas algo adelantado, supongo. Pero a lo que voy es que... Yo escuché ayer a Luis Miguel Salvador y a Jorge Urdiales decir que cuando estás presente es porque ya llevas algo físicamente. Bien, pero Chitiba, pero esta fotografía te deja bien en claro que andan en el RP, no andan en el desgaste de una negocia. Mira la cara del Tato Noriega, hombre, parece que anda de vacaciones allá en Europa. Entonces, yo cuando vi esta fotografía, a mí, sin que nadie me lo dijera, yo dije, ¿sabes qué? ¿Te huele a que ya no iban a traerla? Dije, se me hace que no hay nada. Míralos, están relajados. Están en una fotografía. Esta fotografía, en medio de todo lo que se está hablando, ¿para qué la subes a tus redes sociales? ¿Pero a poco no se dan cuenta o no supieron todo el alboroto que se estaba haciendo acá en Monterrey? No tienen tacto. ¿Por qué? No es como que se hayan filtrado estas fotografías. No, él asumió en su cuenta. No, él asumió en su cuenta. Por eso te digo, es inoportuna esta fotografía. Entonces, yo ahí dije, ¿sabes qué? Dije, se me hace que no va a haber humo blanco. Se me hace que no va a haber ningún refuerciño de nacimiento. Y después, hoy por la mañana... Bueno, ayer en fútbol al día, nosotros estábamos con Felipe Galindo, tú estás al año. Sí, y Willy dijo que ya había una propuesta, pero que la estaban analizando para darles el sí al Monterrey. Exacto, pero Willy en el chat nos dice, conéctenme de inmediato. Sí, sí. Y te llamamos a Felipe y fuimos con Willy. Y eso fue lo que informó Willy, que ya había una propuesta que había hecho el club de fútbol Monterrey. Y que estaban esperando la respuesta, ¿verdad? Y que estaban esperando la respuesta que, no sé, o a lo mejor ya no va a haber respuesta. Pues no ha llegado la respuesta. Entonces, después de este tema que te estoy platicando, hoy por la mañana, muy temprano, antes de hacer ejercicio, porque ayer... ¿5K o 10K? No, le di a la bicicleta. Salí a la bicicleta un ratito ahí en el... ¿Estás corriendo? En el parque La Silla. Lo practicaste desde ayer, temprano. En el parque La Silla... Estás payaso. En el parque La Silla salí a darle a la bicicleta. Entonces, abro una información que veo, no sé si sea real, a ver, checala, la del Tan Ortiz, que supuestamente el Tan Ortiz habló con tu DN. Y que dijo el Tan Ortiz lo siguiente, quiero corroborar si es verdad. Yo llegué hoy a las 7 y media y ya vi la entrevista completa de tu DN. El Tan Ortiz supuestamente declaró lo siguiente, dijo. Fíjate bien, filtró, para empezar, algo en el que creo que todos estamos errándole. Todos le están errando al tema. Porque todo mundo está hablando de que el Tato Noriega y el señor Lara fueron a Brasil por un centro delantero. Que vendría a sustituir a Rogelio Funes Mori, ¿ok? Todos estamos pensando que es un extremo o un centro delantero. Extremo o centro delantero, ¿ok? Y lo que leo del Tan Ortiz es lo siguiente, a ver. Dice, si no se llega a dar lo del enganche, no, no dijo enganche, lo del enlace. Sí, es correcto. Lo del enlace, si no se llega a dar lo del jugador enlace, ¿qué es el enlace para los argentinos? Media punta. El enlace para los argentinos es un 10, es un media punta, es un jugador libre, es un Córdoba. Diego Valdés. Diego Valdés. Es un Córdoba, es un Diego Valdés, es un jugador de esos de características brasileñas, de esos que agarran el balón y que no lo sueltan y que distribuyen y que ponen balones filtrados y que te pueden dar un giro y un disparo de media distancia. Entonces, para empezar, no están buscando al centro delantero porque ya lo dijo el Tan Ortiz. Si no se da lo del enlace, puedo jugar con dos arriba, dijo él. Bueno, antes de decir eso de dos arriba. Dijo, y se van a pelear el puesto. Funes Mori, Berterame y Aguirre. Bueno, las declaraciones sí las da, pero no, el contexto es así de en el orden. Ok, ¿tú la escuchaste? Sí, sí, yo la escuché. Ok, ok, dale. Dice, tengo a Funes Mori, a Rodrigo Aguirre y a Germán Berterame. Ok. Ellos tres van a pelear por un puesto. Ellos tres, ah, porque la pregunta es si alguien tiene la titularidad. ¿Quién lo entrevistó? Era la gente de TUDN. Esa pregunta creo que es del ruso Samoyil. Ok, ¿fue al estudio de línea de cuatro o qué? No, 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 hicieron un enlace. Hicieron un enlace, pusieron al Tano con sus audífonos, aprovechando que ya va a regresar TUDN a las transmisiones de Monterrey.